Hola a todos, mi nombre es Liana y hoy vamos a estar haciendo una arte con un CD. Lo que van a necesitar es un CD, unas tijeras, un poco de cinta adhesiva y unos marcadores. Primero lo que vamos a hacer, y tengan cuidado, pregúntenle a su mamá o a su papá si le puede ayudar, es vamos a agarrar las tijeras, las vamos a abrir y vamos a hacer solo una marca bien chiquita al lado del CD. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un poquito de cinta adhesiva y vamos a ponerlo en este pedazo. Y vamos a quitarlo para que pueda quitar todos los pedacitos de la pintura. Ahora que está limpio nuestro CD, puedes pintarlo como quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!